¿Qué onda gente de YouTube? ¿En qué se anda? Saludos bienvenidos a un nuevo video más en el canal Saludos bienvenidos al capítulo número 116 De lo que va allí, pueden hasta el momento Así es, hoy el capítulo número 3 de la sexta temporada Según algunas personas en algunas páginas legales Así que vamos a ver para dónde va a encarar ahora la situación, ¿no? Estamos acá en proceso de juntar personas, ¿no? Ya juntó acá a este tipo mitad pescado que es de la isla de Isabusa, ¿no? Y bueno, ya tenemos de la aldea, perdón, de Isabusa Y ya tenemos la espada de Isabusa en acción Mítica espada, si las hay Y vamos a ver si este tipo la sabe usar bien como se debe o no Así que bueno, en este episodio vamos a por la tercera miembro De esta panda de criminales que se va armando Sasuke, ¿no? Así que vamos a ver para dónde va a ir esto Así que sin más que decir, voy a poner play a este capítulo Bien Puedo preguntarte algo, Sasuke ¿Qué es? Pregúntame ¿Qué estás formando un equipo? Porque tengo un objetivo Y tener un equipo me permitirá alcanzar ese objetivo Desde que me uní a Orochimaru Me he estado preparando para cuando esto suceda Para matar Itachi He estado seleccionando cuidadosamente a todos los shinobi más poderosos que me llaman la atención Pará Y a este lo consideras el más poderoso Y que le llamó la atención No sé por qué elegiste a Karin Solo mírala Bueno, a diferencia de mí, ella era una de las seguidoras de Orochimaru Ella es la guardiana de todo el escondite del sur Donde Orochimaru mantuvo a sus sujetos de prueba encerrados Vamos, quiero ver el doblaje que le pusieron a Karin, ¿eh? Ese es el halcón de Sasuke, ¿no? Lo utiliza después para comunicarse Aunque afirmó que solo estaba siguiendo las órdenes de Orochimaru Personalmente experimentó conmigo muchas veces Además no me gusta mucho su personalidad Puede haber muchos otros shinobi que son igual de fuertes Pero mucho más fáciles de manejar Sin embargo, ella tiene una habilidad especial La luna que nadie más que yo conozca posee Pues sí, en eso que dices tienes toda la razón Tremenda habilidad que tiene, ¿eh? No debe ser spoilers, pero Rostísima la habilidad de Karin Uy, se lengüeteó Qué agradable olor Pero también Hay ese olor fetido Bien, ahí nos metieron un poco del doblaje de Karin, ¿eh? Parece una señora grande, ¿o no? No, termina la guitarra Sé que dije que le iba a decir a cada rato, pero Me acuerdo, me olvido Me acuerdo cada vez que escucho esta ambientación Y digo, qué espectacular No puedo creer la poca seguridad que hay en este escondite Deberían al menos construir una cerca o algo Este tiene este lugar bajo completo control No hay necesidad de nada más Aún así es demasiado tranquilo aquí, no me gusta Comienzo a preguntarme si la noticia de la muerte de Orochimaru ya le ha llegado O sea, el olor fetido se debe a este tipo, ¿no? Nunca me acuerdo el nombre de este pescado Bien bandolero el Sasuke ¿Qué? ¿Por qué ves mi espada? Tú tienes una, Sasuke La tuya es más adecuada para esta tarea Porque tiene que gritar que se abra Si le podía meter unos par de sacos sin gritar eso La clásica música de suspenso de Naruto Me había ya desacostumbrado a escucharla Uh, chabón ¿Sabes? He estado pensando en el rumor que escuchamos Bueno, y si todo eso es cierto Silencio Ya sabes lo que pasó con los demás Que no podían cerrar la boca Tienes razón ¿Y cómo le llegó hasta ahí ese rumor? Oye, vuelve aquí Se le pianto el dado Uchiha Imposible, ese Sasuke Uchiha Pará, famoso ¿Por qué está aquí? ¿Por qué ahora? Han pasado siglos Desde la última vez que lo vimos aquí Con Orochimaru Ah, sí lo habían visto alguna vez Con razón Es cierto ¿Por qué Orochimaru no está con él? ¿Y por qué Sasuke está aquí con un extraño? Creo que el rumor que escuchamos Es realmente cierto ¿Cómo se filtró el rumor? Ahora estaría adentro, chabón Por supuesto Sasuke debió matar a Orochimaru realmente Y ahora ha venido aquí Para concedernos a todos nuestra libertad Sasuke ¿Por qué haría eso? No creas todas esas cosas No seas ingenuo Lo que quiero decir Orochimaru puede morir O es el tipo más inmortal que existe Todavía sigue viviendo Como una lombriz de aguapuerca Anda sabe dónde Cari Sabía que eras tú No Parece una vieja, boludo ¿Cómo a ver? Y ahí no metieron el opening Que lo tengo que silenciar Todo el tiempo Porque es duro con el copy Está el opening Bueno, decir que no me agarra copy De todo el capítulo entero ¿No? Pero bueno Tremendo copyright Que tiene el opening Me gusta, me gusta el opening Pero está bien salado Con el copy O sea, me gusta el opening este Bueno Claro La gente ya lo vio ahí Y dijo ¿Qué hace este tipo? Mató a Orochimaru No sé por qué Ya dedujeron Como que los iba a salvar a ellos ¿No? Tipo Seguramente está acá Como para Liberarnos ¿Por qué haría una cosa así? De hecho No sé qué es lo que va a hacer Sasuke Si lo vas a dejar ahí A todos encerrados O va a ser un acto De bondad Y rescatarlo No sé quiénes son también los que están ahí Si es por experimento ¿No? ¿Qué le sacaban la sangre? Los órganos Si los comía Orochimaru ¿Qué hacía? No me está agradando la voz de Karin Me parece como una señora bastante grande Y en tanto a la personalidad Y el doblaje original que tenía en japonés Eran tipos más adolescentones ¿No? Así como el mismo Sasuke Uchiha Acá lo hicieron como una voz muy grande a ambos ¿No? Tanto al pescado como a Karin Seguramente uno se terminará acostumbrado Pero hay algunas escenas que hace muy Muy infantil De Uy Que le gusta mucho Sasuke Como que se enamora mucho de Sasuke No creo que le quede eso a... Si estás aquí tú solo Solo puede significar una cosa Los rumores sobre la muerte de Orochimaru son ciertos Hola, ¿qué tal? Estoy parado justo al lado de él Bueno ¿Por qué has venido aquí Sasuke? Este sí me gusta la personalidad que tiene Sasuke vino aquí porque quiere hablar contigo Pero no queremos quedarnos para hablar Así que llévanos a una habitación Donde podamos sentarnos Estoy cansado He caminado durante mucho tiempo ¿Quieres hablar? Habla Sasuke Que no queremos hablar en el pasillo Así que llévanos adentro Ahora mismo No creas que no sé Que solo estás tratando de ignorarme, Karin ¿Por qué se llevan tan mal estos dos? Eres desagradable Ah, porque tiene olor feo Tiene olor a pescado Escucha, ya olvídalo, Karin Llévanos a una habitación ya Muy bien, vengan Tremendo giro de personaje Después tiene esta, eh Lástima que no lo desarrollaron bien Karin Ven conmigo Te necesito en mi equipo ¿En serio? ¿Por qué me uniría a ti? Tengo responsabilidades Dirijo este lugar Orochimaru ya no está ¿Y qué? Hay muchos prisioneros aquí Hablando de eso Estaban muy callados Cuando caminábamos junto a ellos Deben saber que Orochimaru está muerto La noticia debió llegarles también ¿Cómo? ¿Cómo llegó la noticia hasta ahí? He notado que el número de prisioneros Es ligeramente menor Que la última vez que estuve aquí Cuando entramos También vi signos de excavación reciente En los terrenos cerca del frente De la entrada a este escenario ¿Se murieron? Karin Sé que posees un intelecto agudo Y que eres un experta En controlar la información Pero claro Los rumores de la muerte de Orochimaru Comenzaron a circular Entre los prisioneros Así que para evitar Que organizaran un motín Y trataran de escapar Pusiste en marcha Algún tipo de plan ¿No? 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 Silencio a todos Con razón Uno de los prisioneros Dijo Ya sabe qué le pasa A los que tienen boca floja ¿Ya escuchaste todo lo que sucedió? Pues escucho muchas cosas ¿Estás hablando de Orochimaru? Así es Aquí hay un espíritu Entre los presos Entonces Si alguien comienza a preguntar Sobre Orochimaru Son carne de cañón Ah bueno Hay mucha gente que labura ahí Así que se pudo haber Filtrado del exterior Karin Tu naturaleza cautelosa Ha mantenido la paz En esta prisión Durante mucho tiempo De hecho Es lo que te mantiene viva Oye No tienes que decirlo De esa manera Bueno No hay duda De que Orochimaru Te entrenó Das miedo Apuesto a que sentiste Nuestra presencia Mucho antes De que llegáramos A tu puerta Y que tal vez Habías pensado En varias formas De matarnos Lo habría hecho Si fueras solo tú Ay Nunca atacarías a Sasuke ¿Verdad? No deje eso idiota Sasuke es mi colega Es diferente Además Es mi colega Le mando Desiertos Quería saber Si él había matado A Orochimaru Si lo maté ¿Cómo puedes decir eso Con tanta calma? Suigetsu Quiero que salgas Y liberes A todos los que están Prisioneros aquí ¿Qué? Ah Tú y ese tono prepotente No puedes venir aquí A darme órdenes No tienes idea De lo que pasé Para mantener el orden Mira Es simple Sin prisioneros No hay necesidad De un guardián Te lo pediré Una vez más Ven conmigo Únete a mí Pero me gusta Me gusta la actitud Ahí Viste Chocarrera Que tiene Suigetsu Quizás el doblaje Es muy grueso Pero Lo hace muy bien Si no estás interesada Buscaré a alguien más Para que se una A mi equipo Pero la habilidad Que tiene Karin Eso es lo fundamental ¿No me matarás? Lo sabía Los rumores De que Sasuke Derrotó a Orochimaru Son ciertos ¿No es así? Si Así es Entonces ¿Qué nos va a pasar ahora? A todos Ahora a todos Serán libres ¿En serio Somos libres? Si Orochimaru Una vez Me aprisionó También Pero Como puedes ver Ahora soy libre ¿Quién será él? ¿Nos liberará? Ahora voy a abrir La celda Pero antes de hacerlo Necesito que me hagan Un pequeño favor Si claro Pide lo que sea Bien Sasuke Uchiha Derrotó a Orochimaru Y nos liberó A todos Cuando salgan Quiero que todo el mundo Lo sepa Corran la voz De que ahora hay un hombre Entre nosotros Que traerá estabilidad Y paz Estabilidad Y ahí se empieza a esparcir El rumor Cada vez más fuerte Tremenda Muy buena Muy buena No lo veo como un símbolo De estabilidad Y paz Lo haré Para mí que le metió Un ganchuxo Mientras no vimos ¿Por qué? ¿Por qué cambiar De opinión? Ya se sacó Las gafitas Mira Sasuke Si me necesitas Y si quieres Que lo haga Entonces lo haré Y te seguiré ¿Qué estás tramando? ¿Por qué en primer plano El pecho musculoso De Sasuke? Bueno Después de pensarlo Me di cuenta De lo aburrido Que es proteger Este lugar Le vio el pecho A la ida Y dijo Listo Me voy con este tipo Está cerrado Desde adentro ¿Dejá de ir Pero se auto encerro? Ah Es Suigetsu Olvidémonos De esa molestia Si Sasuke Karin No te acerques Mira ¿Qué hay de malo En que el equipo Sea tú y yo Sasuke? Bueno Realmente no necesitamos A Suigetsu ¿Verdad? Esta es la parte De ti que necesito Tu astucia y cautela ¿Qué astucia y cautela? Se lo quiere Tu poder para sentir chakra Es incomparable E invaluable Desde ese momento En que te conocí Supe que tendría Un uso para tu poder Utilízame Sasuke ¿Qué es la piel entonces? Bien Mitel capítulo Aprovecho para invitarlos A unirse a los miembros Del canal Para ir viendo Maratonazos épicos A De Shippuden Fui enviada Por Lord Orochimaru Vine a ayudarte Solo dime Que necesitas Hace poco Más de dos horas 118 sujetos De prueba Escaparon Del escondite Considerando el tiempo No pueden haber Escapado Del bosque aún Entiendo que nuestras órdenes Son capturar Los vivos o muertos Así es De acuerdo Deberíamos comenzar De inmediato De acá empezó ahí La La habilidad de Sasuke Para detectar Quien es útil y no Bien Los encontré Comencemos con los que se esconden Más cerca de nosotros Hay unos 50 metros detrás De nosotros Y cuatro más En frente a las 10 en punto Qué rápido Bien, bien Buena habilidad de Karen Yo me refería A la otra Habilidad que tiene Del mordisco Pero me había olvidado De esta habilidad De Karen ¿Puedes seguirme el ritmo? Claro Es mi deber Karen Serás mis ojos Oye No me darás órdenes Y mira cómo se dio vuelta Ahora la tantilla Tres esconden Justo delante de nosotros A la una y media Desde ahí Gira las nueve en punto Y encontrarás cinco Más justo en frente El Sasuke Uchinga Eh Parece que ni siquiera Se escondía Oloj Estaba parado ahí Tipo Captúreme Esto es muy Misión de videojuego Capturar a los que se escaparan Y tienes que ir por el bosque Junto a Karim Que te va cantando Ahí la hora De dónde están ¿Cuántos llevamos? Con el siguiente Son 84 Sasuke ¿De 150? ¿Por qué no los más? ¿Qué estás? ¿Qué estás haciendo? Ingenuo No soy ingenuo Solo hay un hombre Al que quiero matar ¿Qué? Sí El nombre de refrigerador Este tipo Su chacra Él es Tan cálido Uy Ahí ya Olídate Y acá empezó La obsesión De Karim Por Sasuke Karim Karim Ah Creí que lo estaba Abrazando ¿Qué hace la loca? De la nada Lo abraza de atrás O sea que ya Ya sentía cosas Se distrajo Karim Olídate Ya con esto Lo mató Lo mató O lo hirió ¿Motaste a ese hombre? ¿Por mí? Te necesito viva Karim Sin ti y tus habilidades Capturar a los objetivos Sería difícil Sí Ya lo sé Y ahí se ganó ya A Karim Al 100% Yo Sasuke Sasuke Yo Esta situación Digo Cuando hace tipo Oh Sasuke Todos esos Beboteos Con esta voz Como que No le queda tan bien Espero que eso No quebrara mi espada Oye Sasuke Vámonos Supongo que Ella te rechazó Casi Parece que vendrá Con nosotros Después de todo ¿Qué? ¿Quién dijo que iré? Yo solo Quiero decir Resulta que voy En la misma dirección Que tú Y nada más Sí Solo los acompañaré Un rato Yo nunca ¿Qué? Vaya Qué conveniente Ahora podemos Hacernos compañía Un rato Así es Solo un rato Y ese rato Se No parece bien Vamos a buscar A Yugo ¿Espera qué? ¿Qué equipo se una Al equipo? ¿Y a ti qué te importa? Pero decía Yugo En navío Japonés Vámonos Ah Sí Claro Así que Yugo Se une al juego Yugo Literalmente Yugo No Jugo Ni nada Eso Sasuke Uchika Su rostro Guapo Y valiente También es genial Pero Me parece muy divertida Karin Cuando se pone Media boludona Pero ya Llega un punto Que me cansa Bastante Y la pego A Sasuke Esta Karin Es El representativo A Este sentimiento Está A todos los Los fanáticos De Sasuke ¿No? No Miles de chakras Que he encontrado El suyo Es el mejor Es simplemente Único Y luego Está su ¿Qué? ¿Yo qué? Odio tu chakra Es asqueroso ¿Qué? Sí Puede ser El tuyo También Bien Rumbo Hacia el tercer Objetivo Me había olvidado Completamente De Yugo Ese pájaro Ese pájaro ¿Es eso? Una mujer Estaría bien Uuuh Pero de nuevo Sí Tal vez un hombre Sí Un hombre Está bien No Una mujer Tiene que ser Una mujer ¿De qué habla? ¿De matar? ¿De comer? No Un hombre Es mejor Uh Está pero Pirucho mal Y así Termina Bien 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 Bueno Cambiaron El ending ¿No? Por lo que puedo ver Sí 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 El ending No es uno de mis Grandes favoritos Pero ya Lo quitaron Al otro Para ver La reacción Uuuh Bueno Lo voy a ver Un rato El ending Del Fanservice Mirá Bien 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 Perfecto Genial Hay que ver Mi reacción original Cuando el capítulo Estaba en subtitulado Para ver Cómo fue la reacción Al ending Este A ver si es que No lo corté También Porque el copyright Se pone bastante difícil Así que bueno Ya teníamos ahí Una presentación Un poco de Yugo Que va a aparecer En el capítulo siguiente Épico Épico Vamos a ver Para dónde va a encarar Ahora todo esto Y bueno Ya se nos suma Karin A todo esto Nos presentaron ahí A Karin En el pasado De Sasuke Y toda su obsesión Por Sasuke ¿No? Como decía Karin es el Perfecto Comparativo Entre las personas Bien fanáticas De Sasuke Que me comentan A diario En los videos Gente muy fanática De Sasuke Es igual a Karin Ahí los veo Representados A todos Todos son Karin Los representantes De Sasuke Así que bueno Gente Hasta acá el capítulo Hoy Muchísimas gracias Por ver este capítulo Hasta acá junto conmigo Dejo abajo En la descripción De hoy De lo que es El grupo Si se quieren unir Esos dos ganan Si quieren echar Un vistazo El Instagram Si quieren tirar Ahí algunos mensajitos En Twitch Si quieren Para los videos En vídeo Nos vemos recién En el próximo capítulo Un saludo Estos anillos De dolor Que hay en ti Florecerán En algo más hermoso En tus ojos Mantén el Fuego y la luz Tu futuro Mantendrás